Buenos días a todos los que nos acompañan y agradezco al espectador por esta invitación muy importante. Yo creo que lo que podríamos decir es que la pandemia nos ha tomado a todos por sorpresa y que al gobierno le ha tocado enfrentar un reto sin precedentes para proteger a su población, para mitigar el impacto de este virus sobre sus ciudadanos, sobre la economía y también sobre la seguridad. En Colombia el Estado ha movilizado recursos y ha gestionado una respuesta rápida y estratégica a la pandemia. Pero la pandemia también ha expuesto desigualdades sociales en todos los países y nos ha mostrado la necesidad de invertir y proteger en las instituciones de salud pública, de educación, de protección social y la importancia del acceso a la información. Y con o sin pandemia las lideresas y los líderes sociales son quienes dan la alerta sobre situaciones que vulneran o violan los derechos humanos en todo el territorio, incluso en lugares donde el Estado a veces casi no tiene alcance. Según los estándares internacionales de derechos humanos, digamos el derecho internacional que se aplica a todos los países, es el gobierno o el Estado el que debe proteger los derechos humanos. Pero en la realidad son también los defensores y las defensoras de derechos humanos, los líderes y las lideresas, quienes acompañan de manera cotidiana a la población y a sectores de la población. Ellos son los que conocen las realidades que viven las personas más marginalizadas, más vulnerables, la situación de los niños, de las niñas. Son ellos quienes orientan al Estado en la búsqueda de soluciones. Y es con su participación y trabajando con ellos que el Estado puede dar mejor respuesta para prevenir las violaciones de derechos humanos, incluso en tiempos de pandemia. Ahora los desafíos son múltiples y la pandemia, digamos, que ha exacerbado muchas de las dolencias que existían. Y los defensores y las defensoras juegan un papel esencial alertando sobre estas situaciones, sobre la inseguridad que se está viviendo en los territorios. Ellos son la voz de las comunidades y los grupos vulnerables. Es importante reconocer que Colombia tiene un aparato institucional ejemplar en materia de protección de defensores de derechos humanos, con mecanismos de protección, de diálogo, de acción, que son un ejemplo para el mundo y han servido para prevenir casos de violaciones de los derechos de las lideresas y líderes sociales, cuando han sido amenazados. Sin embargo, hoy la labor de las lideresas y de las líderes sociales aún conlleva inaceptables riesgos en Colombia. Es un país que aún sigue sumamente polarizado, aún se estigmatiza la labor de defensores, de los defensores y de las lideresas y los líderes. En realidad, la labor de lideresas y líderes sociales enriquece la democracia, enriquece el Estado de Derecho en Colombia. No lo debilita como muchos quieren hacer creer. Muchas veces ellos sufren amenazas, atentados o pierden la vida precisamente por enfrentarse a grupos que rechazan la presencia y la autoridad del Estado y quieren gobernar con violencia y con el crimen. Y la realidad es que a través de su accionar y su voz, los líderes y las lideresas buscan la realización y la protección de los derechos humanos a través de la acción del Estado, a través del diálogo con el Estado, a través de la movilización para que el Estado actúe, para que cumpla sus responsabilidades. Muchos defensores y defensoras de derechos humanos incluso son agentes del Estado. El Derecho Internacional de Derechos Humanos reconoce que toda persona que trata de proteger los derechos humanos, sea este un funcionario del Estado, sea este un activista comunal, sea este un representante de ONG o un líder social, todos ellos son defensores de derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Puede ser de todo género, de diferentes edades, de cualquier parte del país. Ahora, en lo que va del año, mi oficina viene dando seguimiento a 99 casos de líderes y lideresas sociales asesinados. De estos, hemos podido verificar 48 homicidios, que incluyen 5 mujeres defensoras de derechos humanos y 9 defensores de derechos humanos de pueblos étnicos, 7 indígenas y 2 afrocolombianos. Tengo que decirles que nosotros también hemos sufrido el impacto de la pandemia en nuestra labor, limitando nuestra capacidad de salir al terreno para verificar algunos de estos casos, lo que significa que el porcentaje de casos verificados es menor al que teníamos el año pasado, no porque se hayan cometido menos asesinatos, sino porque no hemos podido verificar todos los casos por las restricciones de la pandemia. También vale la pena resaltar que las cifras que ofrecemos de 99 casos que hemos recibido no corresponde al universo total de homicidios en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Lamentablemente son solo una muestra del universo total de casos, ya que no tenemos una cobertura en todo el territorio colombiano y verificamos únicamente los casos de víctimas que recibimos y son a los que damos seguimiento. Por ello es muy importante que los organismos de investigación le den seguimiento a todos los casos denunciados, los que han sido documentados por nuestra oficina, los señalados por la Defensoría del Pueblo y por los propios defensores y defensoras de derechos humanos. Volviendo a nuestras cifras, hemos seguido observando que los asesinatos contra quienes defienden los derechos humanos ocurre principalmente en zonas rurales, sea el 73% de los casos y en muy alto porcentaje en municipios donde además existe un alto índice de pobreza multidimensional, 91%, donde hay tasas de homicidio que indican la prevalencia de una violencia endémica, 93% de los casos y donde hacen presencia economías ilícitas de diversos tipos, el 96% de los casos. El Departamento de Cauca es el que registra el mayor número de defensores asesinados con 13 casos de los que nosotros estamos enterados. Las recomendaciones yo creo que son las siguientes. La presencia integral del Estado en estas zonas donde ocurren los homicidios y las amenazas en contra de líderes y lideresas de derechos humanos es de vital importancia para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la protección colectiva de los derechos. El mayor acceso a derechos humanos producto de esa presencia integral del Estado se va a traducir en mejores niveles de vida y mejor goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Una de las instituciones del Estado que ha logrado esta presencia territorial y la cercanía a la población es la defensoría del pueblo. Nos puede servir como modelo para otras instituciones del Estado que aún no tienen una presencia territorial extensiva. Esto es fundamental no solamente para prevenir los crímenes como homicidios y amenazas sino para reducir los niveles de violencia de manera sostenible aportando desarrollo, protección social ya que tanto las defensoras como los defensores de derechos humanos y sus comunidades se enfrentan a esta grave situación. En el caso de los líderes y lideresas sociales es particularmente preocupante que un número importante de los hechos que se registraron durante el periodo de la cuarentena sucediera en los lugares de su residencia lo que puede indicar que quienes ejecutaron estas acciones violentas en su contra aprovecharon inclusive de la situación de aislamiento obligatorio para ubicar a los defensores y defensoras en sus casas. Esta situación aumentó los niveles de riesgo para ellos. Insistimos a todos los involucrados en esta violencia a cesar el ataque a los y las defensoras y a sus comunidades por el bien de ellos y por el bien de Colombia. A su vez, me permito reiterar lo que dijimos como Sistema de Naciones Unidas en Colombia es importante y urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad avance en el diseño e implementación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y sus redes de corrupción como parte de los esfuerzos para consolidar el despliegue y la acción integral del Estado especialmente en estas zonas más vulnerables de las que hemos hablado y que son afectadas por la violencia y el conflicto. Debido a los crímenes perpetrados contra los líderes y lideresas llamamos a las autoridades competentes a fortalecer las medidas adoptadas y a realizar todas las acciones necesarias para eliminar esta violencia y no escatimar esfuerzos en investigaciones y judicializaciones de quienes atentan contra las garantías de seguridad de los defensores y defensoras de las comunidades. Y reconocemos los esfuerzos desplegados en este sentido que han ayudado a fortalecer la protección en particular los esfuerzos de la Fiscalía a través de su unidad especial de investigación. Es importante combatir la impunidad y resolver viejos casos de asesinatos de líderes y lideresas que aún no han sido resueltos. También es importante ahondar el trabajo de respuestas a las alertas tempranas que emite la Defensoría del Pueblo. El gobierno implementa un importante diálogo en torno a estas alertas y la comunidad internacional tiene un deber importante de apoyar y asistir al gobierno para mejorar las respuestas a estas alertas, para prevenir la violencia cuando se dan los primeros avisos. Para finalizar, me gustaría decir que debemos escuchar a los líderes y a las lideresas y sus recomendaciones. Quiero celebrar sus logros y valorar la labor que realizan en Colombia. Sus luchas legítimas por el agua potable, por la salud, por la participación, por la libertad de expresión, por la manifestación pacífica, la autonomía en el caso de los pueblos étnicos y todos los derechos humanos. La humanidad entera ha avanzado gracias al trabajo de defensores de derechos humanos como ellos. De nuevo, nuestra gratitud y confianza en ellas y en ellos desde donde se encuentren, en cualquier lugar del territorio nacional, desde la Guajira hasta las Amazonas, les agradecemos. Seguiremos trabajando desde la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde nuestro mandato con el Estado, con muchos de ustedes y con la sociedad, para que se respete la vida y la labor de los y las defensoras de derechos humanos y para que se investigue, juzgue y sancione a quienes los atacan. No queremos ni un homicidio, ni una amenaza, ni una estigmatización más. Nelson Mandela, uno de los más grandes defensores de derechos humanos que ha conocido el mundo, dijo, para ser libres, no solo debemos deshacernos de las cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad de los demás. Defendamos a las defensoras de derechos humanos y a los defensores. Muchas gracias. Gracias.